Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para creer, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, para qué, para qué llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado para ver... ¡Usted no es más que una cualquiera! ¡Por Dios, señor Tani! ¿Y usted, Iginia? ¿Cómo se le ocurre abrirle la puerta a esta? Yo no quería venir a su casa, se lo juro. Es que no ha debido serlo, después del escándalo que dio en el pueblo delante de todo el mundo, después que se fue a caer en los brazos de ese hombre, de ese desalmado. Él era el único que me podía ayudar. ¿Ayudarla a qué? ¿Qué? Dejar bien claro que la hija bastarda de mi hermano Emilio no tiene honra, no tiene vergüenza, no tiene nada. Usted es lo peor que nos pudo pasar, lo peor. Usted se ha llevado por delante todos nuestros cuidados y sé que le va a ir muy mal, ¿sabe? Le va a ir muy mal. Yo, yo estaba desesperada y pensé que podía hacerme daño. Pero no lo hace, lo sigue haciendo, aunque usted no se lo proponga. Usted va acabando, va terminando, va destrozando todo. Todo lo ensucia, todo lo desarregla, como si solo sirviera para eso, para hacernos mal, para avergonzarnos. Todavía estoy a tiempo de devolverme. Puedo enviar a Teresita a ponerme y... Así no tener que enfrentarme con quien sabe qué. A lo mejor con su mentira. Álvaro, puedo acompañarlo. Teresita, ¿qué es usted despierta hasta ahora? Ah, no, pero ya me va a regañar. Pero es temprano y no tengo sueño. Pero mañana salimos tempranísimo, Teresita. Álvaro, ¿por qué me rehúye? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? Está muy bravo. No, no es nada de eso. Está muy decepcionado de mí. No, ya le dije que no. Pero no es el mismo conmigo. Es que estoy preocupado por otras cosas, Teresita. Claro que no me gustó lo que hizo. Y tampoco estoy de acuerdo. Pero ya son cosas que están en el pasado. No voy a metratarla por eso, sí. Yo siento que ella no me quiere igual. Deje de decir tonterías, por favor. Claro. Siempre dice lo mismo que yo digo niñadas y tonterías. Siempre lo dice. Mire. ¿Cómo va a decir que ya no la quiero, ah? Si usted es mi hermana querida, yo no quiero que le pase nada malo, Teresita. Bueno, si es así, debería recapacitar. Y debería pensar que, yendo allá al pueblo a contar lo que me pasó, no sería nada bueno. Y haría a mis padres muy felices. Pienso un poco en ellos. Pienso un poco en mí. Y vea si es capaz de perdonar. Yo me voy a ir. Y voy a tratar de que no sepan más de mí y evitarle más preocupaciones. Si eso es lo que quiere hacer, váyase. Pero señorita, esa pobre criatura no tiene a dónde ir. No, no se preocupe, señor Higiene, que yo, yo me voy a quedar en casa del padre Rómulo. Espero que sea hasta que se case. Don Víctor, él se quiere casar conmigo. Y eso lo arregla todo. ¿Usted cree que con eso lo arregla todo? Pues no. ¡Lo empeora! Pero bueno, ya usted cayó en brazos de ese hombre. Ya no tiene nada que hacer aquí. Yo lo único que quería era que no me casara con el señor López. No me dé explicaciones que no se las he pedido. ¡Váyase de una vez! Pero señorita, yo traje a Ana por encargo de su hermana Rosa. Ella me pidió que la buscara. Rosa no sabe nada de esto. Virginia, usted no entiende que lo hago tan bien por ella. ¿Qué le va a decir a la señorita Rosa? No lo sé. No quiero ni pensar en eso. Y ahorita está bien. No hay problema. La vida es un furia. Ana. Ana, ¿está allí? Ana. Ana. Mi niña. Mi niña, dígame que no le pasó nada malo. Mi niña. Y esas lágrimas. Anita, y esa cara. Por Dios, esos golpes. ¿Ana quién le hizo daño? Ya me quiero ir a mi casa. Pero si ya terminamos. Dos rosales más y terminamos los agradecimientos a Dios Padre y las hermanitas del perpetuo socorro. Ay, señora Dulia, perdóneme, sí, pero yo me puedo ir sola a mi casa. Quédese usted, o si quiero la espero en la plaza. Está bien. Espéreme que no me tardo. A buena hora vine yo a tener esa idea de dármelas de monja. Permiso. ¿Cómo estás, señorita Felipa? Jaime. ¿Qué hace usted aquí? ¿Vino a rezar? No, vine a hacer una diligencia de la desfatura con el padre Rómulo. Pero, pero por lo visto usted sí vino a rezar y mucho. Ay, no, ni se crea. Ya soy obstinada de tanto rezar. Ay, necesito así como aire. Pero, si quiere, le invito a un paseo por la plaza. ¿Usted qué? Claro que sí. Pero, ¿y su diligencia? Yo vengo después. Bueno, entonces vamos. ¿Qué? Ay, no, ya quiero salir de esta iglesia. Mira, ¿y yo qué? Pensaba que usted era feliz entre santo de yeso y esa vela de encendida. Yo creo que, que usted tiene una idea muy equivocada de mí, pero, deje que me trate más. Se va a dar cuenta que soy muy distinta de lo que usted cree. yo prefiero pensar en, por ejemplo, por qué mis padres se empeñaron y se empeñan y que usted tenga una profesión y un oficio con el cual mantenerse. Y a mí solo se limitaron a mandarme a la escuela. Me habrían mandado para la ciudad a estudiar y también tendría un título. ¿Y para qué quiere usted un título, Teresita? A usted no le hace falta. ¿Ve? Usted fue a la universidad, está muy preparado y todo eso, pero todavía no entiende que los tiempos han cambiado y que las mujeres debemos tener los mismos derechos que los hombres. Bueno, puede, puede ser que usted tenga razón, Teresita, puede ser, pero lo que yo sí sé es que esa forma de pensar le va a traer muchísimos problemas en esta vida. Puede ser algo, no puede ser. Yo creo que usted debería recapacitar un poco, ¿sabe? Porque si usted está enamorado o piensa enamorarse, debería buscarse una mujer que lo quiera de igual a igual. ¿No le parece? No, 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 a mí eso no me parece. A mí no me gusta eso de las diferencias entre iguales o desiguales, derechos, no, nada de eso. El que ama tiene que amar por igual. La pareja que se ama tiene que amar con la misma intensidad, tiene que quererse de la misma forma. Ay, mi niña, no sabe cuánto he rezado por usted y esos golpes, Virgen Santa. Se lanzó a ella misma por un barranco de pura malcriadez. Anita, usted hizo eso. Mi amor, se ha podido matar. Estoy bien, no se preocupe. Ay, está muerta de miedo. Primero casi se mata por un barranco y luego tener que vérsela con ese señor. Ah, Rosa, por favor, Rosa, no piensen eso, no sufra por eso. Yo sé que ese señor se la llevó del pueblo. Anita, dígame la verdad. ¿Qué le hizo? ¿Le hizo daño? Rosa, ya basta, Rosa. Está bien, ella está bien, no le falta nada, no ve que no tiene ni un hueso roto. Ana, háblenle usted para que se convenza. Sí. Hay males que no se ven a ella. Estoy bien, solo, solo fueron unos días a junio y no me pasó nada. Por favor, no se atormenten por mí. Ya, ya, yo me curé y esta noche en casa del padre Romulo yo me vuelvo a curar. Le pongo remedio. ¿Cómo? ¿Y por qué en casa del cura? A ver, ¿por qué no aquí, en su casa, con nosotras? Ana, ¿qué es lo que pasa? Te amaré con cuidado para que no me arrepiento y luego entierres... Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Ay, gracias por el paseo, Jaime. No, bueno, espero que no la regañe su papá por la tardanza. No creo que se dé cuenta que no estoy. En esta casa yo soy casi invisible. Nadie está pendiente de mí. Ni siquiera a la hora de la comida se preguntan si estoy o no. Ya, ya dan por sentado que estoy en mi cuarto rezando o en la iglesia. Bueno, eso es bueno porque así le dan libertad. Sí, ¿no? Pero yo no soy como Teresita, que ella lo único que quiere en la vida es su libertad. Por eso se fue con su hermano a viajar, a conocer el mundo. ¿Qué estará haciendo Teresita ahora? Divirtiéndose. Ella es tan alegre. Ya debe tener así un montón de amigos y pretendientes. ¿Quién sabe si cuando viene ya ya vuelve casada? ¿Le parece? Claro. Seguro que se enamora por allá, se casa, tiene hijos con algún extranjero y entonces sabremos de ella por alguna postal, si acaso. ¿Usted cree? Estoy segurísima de eso. Es más, si Teresita no ha escrito es porque debe estar muy entretenida o enamorada de alguien. Habla como si tuviera un dolor y una tristeza muy grande es por lo del viaje porque no nos pudimos ir al exterior. Eso hay un poco pero eso es lo de menos. Entonces ¿está pensando en esa mujer que lo decepcionó? No, no. No estoy pensando en nadie. Ve, ve que no me tiene confianza. Yo estoy segura de que con Hermes se hable de sus cosas abiertamente. ¿Qué es lo que quiere que le diga? Lo que pasa por su cabeza y por su corazón. Ahorita tengo una oscuridad lejana que no me deja ver bien el paisaje. Es como una nube que no me deja ver bien las cosas. Algo así. ¿Y cómo va a ser para sacarse esa oscuridad del alma? Bueno, por ahora le voy a dar un abrazo a mi hermanita que la quiero mucho. Mi hermana está rebelde e inconforme. No sabe lo bien que me hace su medicina porque aunque yo me porte mal yo quiero que papi, mami y usted me sigan queriendo. Pero entonces no se siga portando mal porque la paciencia tiene un límite. ¿Y por qué usted habrá así contacto con vencimiento sobre Teresita? ¿Acaso la señora Dulce le dijo algo? A mí nada. Pero Teresita me lo dejó bien claro cuando se fue. Ella me dijo que se iba a la aventura a probar todo lo que se le tropezara por delante. ¿De verdad le dijo eso? Yo no digo mentiras y estoy segura porque Teresita es una muchacha de palabra. Sí, sí, es verdad. ¿Y usted cómo sabe? Me lo imagino, no. Ella debe parecerse mucho a usted como es amiga suya. Mire, a mí lo que me parece es que Teresita está muy muchachita para irse del pueblo. Bueno, ya nosotras no somos tan muchachitas. nosotras tenemos casi su misma edad. Tanto Teresita como yo ya estamos en edad de tener novio y casarnos. Sí, eso es verdad. Pero bueno, yo me voy hasta mañana. ¡Ya va! Espérese. Y es que no le agradecí el helado que me mandó. Gracias, me gustó mucho. Perdóneme, Felipa, pero yo no le he mandado a usted ningún helado y yo no sé de lo que me está hablando porque el único helado que yo he tenido al frente de mí es el que me convivió a la señora Purita y ese yo me lo comí completico. Ay, Dios mío, Rosa, yo a veces no sé qué voy a hacer con usted. Ella se va a marchar y podrá hacer con su vida lo que quiera. Ajeda, por favor, escúcheme aunque sea una sola vez en su vida. no la obligue a casarse con el señor López, no se da cuenta que ahí es donde está el error, Águeda. Rosa, deje que sea yo que me encargue de todo esto. Yo, yo mejor me voy para que ustedes puedan hablar. Yo no quiero que ustedes discuten por mi curva. No, no, no. usted se queda. Ahora mismo usted y yo vamos a ir a su cuarto porque yo personalmente me voy a encargar de usted. ¿Qué está diciendo, Rosa? Lo que estoy diciendo, Águeda, es que esta criatura es hija de nuestro hermano Emilio. ella merece ser feliz. Ella merece ser feliz, Águeda, permítale que sea feliz, que se case con el hombre que ella quiere, que se case con el hombre que ella escogió, se lo suplico, Águeda. Permítale, Anita, que consiga la felicidad que nosotras nunca conseguimos. te amaré con cuidado para que no me arrepienta y luego entierres vaya a dormirse tranquila, Rosa. Voy a permitir que Ana duerma aquí esta noche. Yo puedo quedarme en casa del padre Rómulo. Anita, no diga eso porque si no, ¿qué sentido tiene que yo esté tratando de convencer a Águeda? Perdóneme, pero ninguno en realidad mire, que yo me vaya o me quede es lo mismo. Pobrecita, ¿cómo va a decir usted eso? Bueno, Rosa, váyase a dormir a su cuarto que yo a Ana la llevo para allá. No, yo misma la llevo. Espérela en su cuarto. Yo la llevo a su cuarto. A ella tengo que puntualizar algo con ella. Bueno, pero entonces dígalo delante de mí. Rosa, por favor. Pero está bien, perdóneme, hermana, lo que pasa es que me emociona mucho saber que está entre nosotros y que todo se va a arreglar para bien. Perdón, mi amor, que sus palabras sean ley y el cielo diga menos. Bueno, yo la espero en el pasillo y usted, Águeda, por favor, no me la entretenga mucho. Mire que todavía está enfermita. qué bueno que se queda con nosotras. No tiene que decirme nada. Ya yo sé que tengo que irme y que usted dejó que yo me quedara para que su hermana no intente detenerme. yo tengo palabras. Si dije que permito que se quede esta noche en casa es porque así es. Yo tengo que decirle, pedirle que no le diga nada a Rosa de su compromiso con don Víctor. Pero ella no sabe nada. Déjeme que sea yo quien se lo diga. Vipa, por mi pa... por don Víctor que para mí es como un santo. Mire, yo le juro que yo no le he mandado ningún helado a usted. Pero si a mí me dijeron que venía de su parte. Nada de eso. ¿Cómo yo le voy a un helado de regalo a usted? ¿Y por qué no? Bueno, porque segurito que se me derrite en el camino. Yo para esas cosas soy muy torpe. Pero ¿y entonces quién me mandó ese helado? Mire, yo no sabía que a usted le gustaban los helados. Felipa, mañana yo veo cómo le traigo uno. A mí no me gustan los helados. Bueno, perdónenme. Lo que pasa es que yo pensé que usted me había mandado ese helado en compensación del que se comió con Purita. Pero fue la señora Purita que me convirtió ese helado. Pregúntele para que usted vea. Mañana le pregunte y usted verá. Si tantos celos te dio que me comiera un helado con otro, entonces esto no lo vamos a comer tú y yo solitos. Y ya vas a ver que yo no me como un helado con nadie como me lo puedo comer contigo, mi amor. Purita, el problema no es el helado. Mira, puede ser helado, carne en vara, chinchurria con guasacaca, pero es que ese no es el problema. Ah, sí, ya sé. El problema es que si uno se pinta los labios eres una cualquiera. O si te comes un racimo de uva eres una borracha, una enferma o una alcohólica. Bueno, tampoco es así. No seas tan exagerada porque no es así. Ah, ¿exagerada? ¿Ahora yo soy la exagerada? Claro que sí, porque cada cosa tiene su razón de ser y tú no lo quieres entender. Mi amor, yo lo único que entiendo es que te amo y por eso me casé contigo. porque te quiero, porque me encantas y contigo no me falta nada. Te amo. Entonces, ¿por qué tiene que estar buscando nada en la plaza si todo lo tienes aquí? Bueno, Ramón, el problema es que cuando tú no estás yo necesito hacer algo. Está bien, pero es que todo lo que se le ocurre parece hacerlo adrede para que el pueblo lo comente. Por ejemplo, lo de pintar a ese muchacho. Pero es que ni siquiera lo hago por mí. Mira, una casa tiene que tener visitas para que haya arroces, intercambios, para que tu hija se entusiasme y conozca gente. No, no, no. Eso no se usa en este pueblo. Cualquier visita casera es semilla para las hablaburías. Claro, por eso es que tu hija se quiere meter a monja. Esa pura muchacha no ha salido del claustro de Ciudad Betusta. Imagina, pero no mezcles una cosa con la otra porque no es así. Tiene que colaborar un poco más conmigo. Ser un poco más reservada. No te estoy pidiendo demasiado. ¿Y tú crees que si no hago nada no van a hablar igual, Ramón? Haga lo que haga, me van a criticar. Entiéndelo. Pero no lo provoque, por favor. Sea más recatada, ¿sí? No es mucho lo que le estoy pidiendo. Usted es lo que se llama un guapo, don Víctor. Por eso todo le sale como quiere. Bien. Ah, por favor, que usted me hace, hombre. Usted es así como el orgullo de todos los hombres de este pueblo. Brindo por un hombre feliz. Bueno, no tanto como feliz. Digamos, por ahora, que... satisfecho. Sí, lo de la felicidad, felicidad, eso vendrá más adelante. Ya me mambo de esto, ¿eh? No, no, no me olvido que estoy hablando con la prensa. Esas son sutilezas de enamorado. Primero mata al tigre y ahora me va a tener miedo al cuero. Poco a poco. Poco a poco. Ahora se viene la etapa de ponerme romántico. Usted dice el cortejo, pero al revés. Es decir, usted primero la compromete delante de todo el mundo y después viene la conversación y lo sufriendo. ¿Y para cuándo va a dejar las agarraditas de mano? Salud, salud, salud. Salud. Ay, cómo me gusta esa muchacha. Es que y ahora que lo estoy pensando no me aguanto. No me aguanto, yo tengo que verla esta noche. Tengo que ver, escúchame bien, a mi prometida. Ay, ay, ay. y probar lo que es pecado el dolor no llega en vano cada quien te amaré con cuidado para que no me arrepiéramos. Yo todavía no puedo creer que estemos discutiendo por una inocente invitación a comerse un helado. Dios mío, pero es que tú no terminas de entender que no es el helado, purita. Y tú no terminas a entender que en este pueblo se manejan mal las cosas. Así se han manejado durante años, purita. Y todo ha marchado sobre ruedas. Y sí, es verdad que, que bueno, que algunas cosas suenan exageradas. Pero a pesar de eso, todos los que vivimos aquí nos sentimos orgullosos de Betusta. Orgullosos de lo que nuestros padres, nuestros abuelos, hasta tatarabuelos hicieron para que fuera el pueblo que es. Sí, claro, pero de eso no me queda la menor duda. Este pueblo debe estar igualito desde que tu tatarabuelo lo fundó. ¿Tú sabes qué pasa? Que en la capital no existen esos valores. Y bueno, sí, no te voy a negar que hay algunas cosas que a mí me molestan, pero he llegado a pensar que todo eso es para bien. ¿Para el bien de quién, Ramón? Para el bien de todos, Purita. Porque ser correcto, ser honesto no le hace daño a nadie. Y de eso se trata. Por eso es que la capital está como está. Porque nadie cuida una calle, nadie cuida el farol de la esquina. A la gente no le duele lo que le pasa al vecino. No, no, no. Perdóname, pero no se trata de eso, Ramón. Claro que sí, Purita. Nosotros nos preocupamos por conservar los principios, los valores, las cosas buenas. Y si tú te hubieras criado en un pueblo, lo entenderías mejor. Mira, si yo me hubiera criado en un pueblo, lo más seguro es que tú no te fijas en mí. ¿Por qué no te casaste con una de las solteronas de Betusta? Por favor, no hable así de la gente. ¿Sabes qué pienso, Ramón? Que este pueblo está lleno de hipócritas y que tú quieres que yo sea una hipócrita más. ¿Es eso verdad, no? La paciencia de un santo y la resistencia de un mártir es lo que se necesita para lidiar con esta gente. Hoy usted se queda muy tranquila con solo decirme que Ana se fue por sus propios pasos. Bueno, por la verdad, murió Cristo, padre. Pero, mija, usted no se da cuenta de que esa muchacha vino aquí a la casa del señor en busca de consuelo y protección y como terminó yéndose completamente indefensa. No, es que imagínese usted si le sucede algo, si le pasa alguna desgracia, si la obligan a casarse. No, no, es que yo me imagino que ahorita en casa de las Osores debe estar prendido un infierno. Ay, padre, por favor, pero ¿de qué infierno habla? ¿No pensará mandarme para allá? Ay, disculpe. Bendición, padre. Hijo de usted, y usted, señora Abdulia, ¿qué hace usted aquí a estas horas? La bendición. Lo que pasa es que yo vine a ver si encontraba a Felipita, la de los Linares, porque así habíamos quedado. Pero, señora Abdulia, a estas horas, a estas horas, bueno, ya esa muchacha se habrá ido hace siglos. Ay, padre, lo que pasa es que me quedé viendo la imagen del sagrado corazón y la verdad es que se me fue el santo al cielo. Mire, me olvidé de la hora, de Felipa, de todo. Tuve una especie de revelación mística, padre. Señora Abdulia, tenga consideración con el templo y con el sacerdote aquí presente. Mire, nosotros apreciamos su dedicación, pero de allí a tener revelaciones. Eso es preocupante. Yo le voy a dar un consejo, porque usted no se va y se ocupa de las labores del hogar. Usted se va tranquilita, se ocupa de sus cosas en su casa, de su esposo. De su esposo que, por ejemplo, anda por ahí descarriado buscando cosas que no se le han perdido, por ejemplo. Mire, aquí la solución es que usted se case con ese muchacho que usted quiere y yo le aseguro que Águeda va a terminar entendiendo. pero es que eso no es posible. Pero, ¿por qué? Anita, no me diga que usted se fijó en un hombre ajeno. No, 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 no es eso. Él no está casado. y me imagino que no tiene ninguna otra eso, no lo sé. Al menos yo siempre creí que era la única en su vida. Entonces, no existe otra mujer, es soltero y la quiere bien a usted. A ver, ¿cuál puede ser el impedimento para ese amor? Anita, Anita, dígame su nombre y yo voy y hablo con él. No, pero es que usted no puede hablar con él y no se preocupe, de verdad, que ni que usted quisiera podría ayudarme. Ana, yo no quiero que usted esté triste, usted tiene que luchar por ese amor, Anita. Mire, mía, a mí la vida me enseñó y con creces que cuando un amor es de verdad nunca se olvida. Bueno, a la larga nos hace sufrir mucho y nos amarga y nos llena de infelicidad. Pero es que yo ya perdí la felicidad. Pero, ¿cómo va a decir usted eso, mi ángel? Si usted está comenzando a vivir. Si acaso pudiera yo decirlo, ¿verdad? Pero usted, usted que le está apenas abriendo los ojos al mundo, hija. A mí lo único que me importa en esta vida es mi Anita. Usted no vio el tinglado que yo armé y tanto trabajo que me costó rescatarla a esos dragones y usted va y se las entrega nuevamente. Las señoritas Sosores no son unos dragones, son su familia. ¡Dragones! ¡Sí! Dragas como las de San Marcos. A ver si se acuerda de eso. Y amansadas. Usted lo que está es pasado de tragos. ¡Mirna, por favor! ¡Mirna! Yo no estoy pasado de nada, pero yo, yo voy a volver a derrotar a esos dragones como que me llamo Víctor Quintana. Mirna, por favor, prepáreme un café tinto para el señor jefe civil que con ese tufo no creo que vaya a ir a ningún lado. Así que vaya, cerredo, ¿yo? Y rápido que Anita debe estar esperándome. Hay que traicionar los besos prohibidos y probar lo que es pecado. Te amaré con cuidado para que no me arrepiento y luego entierres mi amor. Dígame qué fue lo que pasó con ese muchacho, Anita. ¿Por qué lo de ustedes no puede ser? No me pregunte más, tía, por favor. No me pregunte más. Yo sé lo que usted está sintiendo ahora, Ana. Yo también pasé por eso hace mucho tiempo. Y me hubiera gustado tanto tener una mano amiga porque quizá hubiera sido posible. quizá ahora mi vida sería otra. Y se lo agradezco mucho, pero ya ese amor no tiene remedio. ¿Quién sabe, Ana? ¿Quién sabe? A veces nos parece que todo se va a poner muy negro, muy oscuro, que la vida, toda ella, va a ser un total martirio. pero un día, un día de repente, aparece una lucecita, mía. Recuérdese. Una lucecita en medio de esa oscuridad, ¿ves? Y esa lucecita poco a poco va creciendo, se va haciendo cada vez más grande hasta que un día nos alcanza, Ana. A mí me alcanzó, a mí me llegó, ¿ves? Por eso yo le cuento mis cosas, para que usted no desmaye. Tenga resignación, sea fuerte, Ana. Pero, mi hijo, este fue el único traje bueno que le conseguí para la ocasión, así que pruébeselo para ver si le queda bien y sé que hacerle algunos arreglitos. ¿Y usted cree que me sirva? Porque tiene años metido en un escaparate. Bueno, por eso mismo le digo que se lo pruebe para ver si hay que acomodarlo. Aunque lo ideal sería que compráramos uno nuevo. Pero eso lo vamos a dejar para cuando nuestra Teresita se nos case. ¿Qué le parecen los zapatos? Parecen patentes de tanto que los pulió. ¿Y usted qué ropa se va a poner, ¿ah? Ay, ¿yo? ¿Quién le dijo a usted que yo iba para esa boda? A mí nadie me ha invitado y espero que no lo hagan. Sí, pero se trata de la hija de don Emilio Sores, mi jefe durante tantos años que en paz descanse. Sí, yo lo sé. Pero no se olvide que también es la sobrina de las señoritas Osores que peor no se han podido portar con usted y conmigo. Pero le va a hacer ese desprecio a don Víctor. ¿Y usted cree que don Víctor se va a fijar quién fue y quién no? Uy, pero la señora Mirna como que me tiene rabia porque este café está como para matar a alguien y volverlo a revivir. Mire, mire, tómese eso y no cambie el tema. Que yo lo que le pido en este asunto es un poco de ética. Yo sé de lo que me está hablando, padre, y no me hago el loco. ¿A usted le parece sutil, inteligente, armar toda esta parafernalia con público y todo para comprometer a Ana Osores? Es que no me pareció nada malo darle un toque teatral a mis próximas bodas. ¿Toque teatral? ¿Toque teatral? ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa, don Víctor! Es que, pero qué vergüenza. ¿A usted no le remuerde la conciencia ni siquiera una ñinguita? No. Oye, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo es la cosa? Que no me remuerde nada, padre. Sí, las tripas con este café asesino. Mire, además, le voy a decir algo. Logramos sabotear esa boda por la fuerza. Cosa que usted me lo había pedido. No, pero usted se aprovechó. Usted se aprovechó y a mí no me van a ser cómplice de esas añagasas. Está bien, lo eximo de toda responsabilidad. Ah, gracias. Pero qué fácil. Y en cuanto a lo de ir a la casa de las Osores, como usted lo tiene planteado en este momento, pues no, usted no se va a sacar a esa muchacha hacia lo macho porque usted sabe lo que es eso. Eso es una burrada. Eso es un barbarismo. ¿Lo entiende? Y eso no va a ser. Pero usted sí que se ha trincado. Escúcheme, don Víctor, escúcheme. Olvídese de ir a la casa de las Osores esta noche. Mañana vamos a acercarnos los dos como debe ser y usted como un caballero va a pedir la mano de su doncella. Bueno, claro, claro, yo no sé si usted es tan valiente como para hacer eso. Me canso. Yo no le tengo miedo a esas hurracas. Don Víctor, no se trata de miedo, se trata de que usted tiene unas cuentas pendientes con esas señoritas que antes no veía como aves de rapiña. Al saldar esas cuentas pues usted va a poder sembrar en terreno propicio. Virginia, quédese en el pasillo y me avisa cuando Rosa salga del cuarto de Ana. Sí, señorita, pero usted no se va a acostar. No lo sé. Esté pendiente, por favor. Señorita, ya yo me tiré. ¿De qué? De lo que pasó en el pueblo. El compromiso de la señorita Ana con esa... Sí. Me imagino que ya todo el mundo lo debe saber. Y usted va a dejar que se case. ¿Qué le importa si yo lo autorizo o no? Ya usted vio que esa muchacha se gobierna sola, pero eso no es lo que me preocupa ahora. lo importante es que Rosa no se entere de lo que está pasando. Sé que traicionar los besos prohibidos y probar lo que es pecado. No siga cosiendo hasta tan tarde que se le va a perder la vista. Vamos a dormir. Bueno, está bien. Pero es que no quiero que esa boda nos agarre desprevenidos. La verdad es que nosotros estamos bien ociosos, ¿no? Creo que ni los novios saben qué ropa se van a poner y ya usted a mí me tiene listo. Es que en verdad desde que se fueron los muchachos yo no tengo mucho que hacer. Me doy la comida para usted, para mí, limpio lo que no está sucio y después ya me queda todo el día para pensar en soquetadas. Y pensar que yo ni siquiera tengo esos oficios del hogar para distraerme un poco. Miren, les haré otra cosa y no es para que se preocupe sino para que vayamos tomando previsiones porque ya no está entrando dinero para la casa. ¿Usted cree que yo no he pensado en eso? Es tiempo que vaya encontrando un trabajito porque barco parado no cobra flete. Mire, no es bueno que usted esté sacando esa carterita aquí en la jefatura. Hágame caso y guárdela. Si la guardo no puedo bebérmela. Mire que a don Víctor no le gusta que beban aquí en la jefatura. Hágame caso. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, la guardo. Y ahora a esperar al tiñoso de Jaime. ¿Tiñoso? 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 porque lo quiere todo para él y a mí ni un refresquito para visto. Oye, don Rufino, la verdad es que no entiendo nada. ¿Usted no ve que el calzonete ese se sacó la lotería con doña Purita? Ahora, en este instante segurito que anda por allá por esos lados. ¿A esta hora? No, 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 usted está loco. ¿Será para qué? ¿Para que el doctor Linares le saque los ojos de un solo guamazo? ¿Qué Linares? Ni qué nada. Yo soy el que voy a hacer entrar en el entendimiento ese pelado cuando lo convenza para que me lleve para esa casa. la rutina y entonces que usted también quiere entrarle eso del modelaje artístico. Yo, con estar tranquilo en una esquinita y poder ver de cerca a doña Purita está todo bien, está el día pago. Que quede claro, Ramón, que esta noche me he puesto contigo porque soy tu esposa y te quiero. Pero tengo unas ganas de ir a dormir a la hamaca del corredor. Es una lástima que no nos pongamos de acuerdo, Purita. En los acuerdos, Ramón, parte y parte ceden un poquito. Por eso se llaman acuerdos. Te estás poniendo muy terca, Purita. Tú no eras así. Bueno, debe ser que Betusta es mágica y cambie a la gente. Por eso es la envidia de todos los turistas. Mucha gente de muchas partes del mundo se muere en convenir para acá. Mira, yo creo que es mejor que descansemos. Esta discusión no tiene sentido y no quiero molestarme. No, pero es que si eso es lo fantástico, tú no te molestas, tú decides y punto, porque ni derecho a réplica se merece el otro bando. No hables como si fuera una guerra entre los dos, porque eso no es lo que yo quiero. No, claro. ¿Verdad? Si tú estás clarito, tú lo único que quieres es que yo sea otra persona y punto. La persona que Betusta quiere que sea, no de la mujer que te enamoraste. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero, señorita, cuidado con mi brazo que todavía no tengo dormido. Ay, pues despiérte ese brazo y se me despierto usted también, pero ya. ¿Pero qué pasa? Ponga esa cabecita en orden y pendiente para que me conteste una pregunta. ¿Pero qué le voy a contestar yo si yo soy muy bruta? Pues se pone inteligente y me dice ya quién fue la persona que mandó ese helado. ¿El helado? ¿Y no fue el señor Jaime, pues? No, él me acaba de decir que no sabe nada de eso. Entonces, ¿qué le tiene que preguntar a esa doña Purita? ¿A Purita? ¿Y por qué? Porque ella fue la que me dijo que el helado lo mandaba el señor Jaime y así mismito yo se lo di a usted, tal cual el recado que ella me dio. ¿Qué? Viendo Víctor mejor será que se vaya a su casa a descansar y se prepara para mañana porque el día promete ser muy movido. Hay otra cosa, padre, que no me puedo ir sin hablar de ella. ¿Y qué cosa? Esto, esto es muy secreto, padre. Es muy íntimo, así que le pido que lo tome como un secreto, como una confidencia. Usted lo que quiere es una confesión. Padre, padre, yo amo a Anita como nunca he amado a nadie en mi vida y no, eso ya se lo confesé. Pero es que ha pasado algo peor. A ver, María Purísima. Sin pecado concebida. Dígame. Padre, Ana es una mujer pura, una muchachita pura. Es una joya entre tanta vileza y eso me ha removido por dentro. Y lo que pudo haber sido una cosa, bueno, un capricho casual, se ha convertido en la razón y motivo de mi existencia. Lo encarriló, pues. El problema es que Ana ama a otro hombre. Sí, lo sé, Álvaro Mesías. Y eso de que ella me lo confiese como el único impedimento para quererme. Me molesta. Me preocupa. Me preocupa, padre. Yo la amo, padre. ¿Y usted, usted qué piensa hacer al respecto? Ah, no sé, por eso me estoy confesando con usted. Don Víctor, ¿y no ha pensado la idea de desistir y dejar a esa muchacha tranquila? Yo creo que estoy acomplejado. Es como si un cerro de años me amenazara cabezas encima y ya no vale la pena insistir. Y a veces me sorprendo a mí mismo con razonamientos mezquinos porque la amo, ¿me entiendes? Piénselo, don Víctor, piénselo. Tal vez sería mejor que usted se resignara y dejar a esa muchacha libre y en paz para que ella misma luche por su propia felicidad. Aquí estamos, López. Pistola cargada, limpia y aceitada. El pulso firme. El camión prendido. Las luces en su punto. ¿Usted sería capaz de darle un tiro a don Víctor? Que lo mate. Exactamente. Quiero que lo mate como a un perro. Ahora falta que aparezca el venado. Después de esto, la señorita Osores me la va a quedar debiendo. No va a poder me decir que no a nada. A esa Anita me la llevo como sea. Cuando sientes que la vida ya no escribe que no hay sitio para creer que perdiste el equipaje y lo cuidaste ¿Para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado para ver si la marea se detiene y luego crecer? Te amaré con cuidado para que no me arrepienta y luego entierres mi legado. Te amaré con cuidado por si escuchas otras voces y te alentas de mi lado te amaré con cuidado te amaré muy despacio ¿Para qué? te amaré con cuidado te amaré